Opinión sobre SmartGiro X1S Overboard Eléctrico Fue un regalo para mi niña que tiene 12 años. Nunca había montado en uno. Primero lo hizo con el kart, y luego como hacía el pitido continuamente, supuestamente por la velocidad, nos decidimos a probarlo de pie. Con la ayuda del padre y mía, en menos de una hora ya se estaba manejando ella sola. Le fue muy fácil. Al principio iba lenta, pero después ya supo coger velocidad y manejarse con los giros perfectamente. Lo que sí es muy molesto, es el continuo pitido que hace siempre que anda con el asiento. Yo pensé que venía estropeado, pero luego vi la opinión que puso una persona que lo compró, y ya quedé tranquila, pero insisto, es molesto. Por ello es que le pongo 4 estrellas. El servicio Amazon como siempre de 10, impecable. Opinión sobre Hong Kong Patinete Eléctrico Niño Scooter Plegable No me ha fallado desde que lo compré y llevo 4 meses con él, para el niño perfecto. Además no va muy rápido. Pero se nota que no le puedes poner mucho peso. No es para adultos. Opinión sobre Hong Kong Patinete Plegable Niño Eléctrico Tipo Ya había enviado un comentario satisfactorio cuando lo adquirí diciendo estaba fenomenal teniendo en cuenta el precio y lo que valen los patinetes. Lo utiliza mi hijo de 10 años. La velocidad es la perfecta para no preocuparte pille a nadie. En las cuestas muy pindias le cuesta un poco subir pero casi mejor, porque al empujar con el otro pie hace algo ejercicio. Solo hemos añadido las luces traseras delanteras y un timbre. La batería dura, calculo, unos 10 kilómetros. A los 15 días se desprendió la correa y la perdimos. Contactamos con la empresa y como no sabíamos el modelo correa porque se soltó por ahí, y la perdimos y en el folleto instrucciones no decía nada. A los dos días teníamos en casa otro patinete. Es más, ni siquiera nos han hecho devolver el viejo cuando solo necesitábamos la correa. Esto es, exceso de atención y solución. Con lo cual, es lo más importante cuando compras algo, que si se te rompe te lo solucionen y si es rápido mejor que mejor. Opinión sobre SmartGiro X1S Black más Go Kart Pack Fue un regalo para mi niña que tiene 12 años. Nunca había montado en uno. Primero lo hizo con el kart, y luego como hacía el pitido continuamente, supuestamente por la velocidad, nos decidimos a probarlo de pie. Con la ayuda del padre y mía, en menos de una hora ya se estaba manejando ella sola. Le fue muy fácil. Al principio iba lenta, pero después ya supo coger velocidad y manejarse con los giros perfectamente. Lo que sí es muy molesto, es el continuo pitido que hace siempre que anda con el asiento. Yo pensé que venía estropeado, pero luego vi la opinión que puso una persona que lo compró, y ya quedé tranquila. Pero insisto, es molesto. Por ello es que le pongo 4 estrellas. El servicio Amazon como siempre de 10, impecable.